Hola amigos de La Postadero, mi nombre es Alejandro y hoy los recibimos desde aquí, desde Bowie, para presentarle la nueva línea de multifilamento DAM. En esta oportunidad vamos a presentar la línea FZ 8-Dry Super Soft de DAM. Estamos hablando de un multifilamento muy muy resistente, sin pre-estirar, en un color verde, ultra visible. Ideal para lo que es toda la pesca, bike-ass, spinning, para utilizar todo tipo de señuelos, ya sea livianos, con equipos livianos o con equipos pesados ya como decía para el Dorado, Suruby. Estamos hablando de líneas que vienen desde el 0.08 milímetros, es una medida ideal para la pesca del pejerrey, incluso en el Río de la Plata, Lagunas, muy muy resistente. Estamos hablando de 10 libras que soporta ese modelo. Y desde ahí partimos, desde el 0.8 a 0.10, 11, 15, 20, 25 y creo que tenemos 30 milímetros. Estamos hablando de un multifilamento que está soportando las 60 libras de peso, con un equivalente de 27 kilos, 0.2, o sea, ideal para la pesca de peces, tales como Dorado, Suruby, bien lo dijimos, Manguruyú, cualquier tipo de especie de nuestros ríos. Así que ya saben, amigos. A la hora de inclinarse por un multifilamento de muy buena calidad y testeado en Argentina, pueden hacerlo por la nueva línea de DAM y la pueden conseguir en su casa de pesca amiga.